Gracias 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 Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es su amor Señor Tengo alma visionera Condúceme a la tierra Que tenga la tierra Que tenga sed de ti Y así Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Simplemente Por no saber de ti Donde falte la esperanza 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 Donde falastre